Pues muchas gracias a quienes respetan nuestros derechos y a quienes de alguna manera en buena voluntad nos han asistido, nos han ayudado. Aún estamos atravesando por bastantes carencias, pues son muy severas las injusticias. Y no se confundan que porque cuando me pongo algo de maquillaje, por lo general mis cosméticos pues son de los más baratitos o de los descontados o de los del dólar. Cuando yo solía tener mis empleos y honorarios, pues podía comprarme diferentes marcas. Pero pues, qué ironía, ¿no? Haber asistido a tanta gente en buena voluntad y hemos batallado o tenido carencias hasta por lo más esencial, desde papel de baño hasta prenderse vestir, ropa. Y cuántos ataques a esta casita aquí en Langring, tan afectada como nosotros y como nosotras. Hubo mucha gente que pues maladezamente vinieron a hacer o estrozos o a emplagar, ensuciar. Y como dice la canción, yo no fui y tampoco mis hijos. Y varios y varios nos parecemos, pero somos diferentes gentes. Yo soy Janet, madre de Diego Daniel Armenta y de Juan Ulises Díaz. De buena voluntad y con la más verdad posible, insisto, en libertad de expresión y en libertad de comunicación. Creo que sí me parezco a mi mamá y a más familiares, incluso a gentes que han negado ser familiar míos. Sin embargo, somos diferentes gentes y soy inocente de quién es. O si acaso alguien estuvo usurpando mi identidad o mi firma. O si acaso alguien o alguien es aprovechándose. ¿De cuánto nos parecemos? Por eso detalles son importantísimos. También leyes y derechos que nos defienden y que nos protegen de injusticias. De buena voluntad. Muchas gracias a quienes respetan nuestros derechos. Y por favor, no se dejen engañar, ni se dejen extorsionar, ni sobornar. A nosotros nos hicieron daño mucho tiempo. Y hubo quienes, varias de las mamumen, pues, muchos malentendidos y confusiones. Así es que pongan atención.